Hola muy buenas gente, bien en este vídeo les voy a estar dejando una recopilación de los 5 inmortales que eran exclusivos por así decirlo en level 615 si no me equivoco del cofre del battle pass de este año del 2018 lo que sucede es que ya terminó el battle pass, ya culminó, ya se fue, ya no está y ahora lo que pasa es que no hay una, como decirlo, una razón para decir que no se puedan sacar los segundos estilos ya que si se pueden, acá les dejo una foto, yo lo he estado intentando, me estaba guardando un inmortal para sacar el segundo estilo y bueno, lo acabo de sacar y la foto les enseña que solo tengo el primer estilo, pero acá yo lo tengo el segundo estilo o sea, en conclusión, que si se puede sacar el segundo estilo después del battle pass o sea que ahorita que quizás estén queriendo sacar los segundos estilos, si se va a poder por otro lado, estos inmortales son exclusivos pero no son tan guapos que digamos no es como el inmortal de la legion o cosas así, son inmortales que serán únicos ya no hay manera de conseguirlo, ya no hay otra, como decirlo, no lo puedes comprar ni nada salvo que compres una cuenta con esos inmortales, es obvio pero aparte de eso no hay una, como decirlo, una forma de conseguirlo para tu cuenta si no lo tienes, comprando esas cosas, no son intercambiables, no son ni convenciables no, nada, nada, la única manera es por eso que les digo, es de comprando una cuenta y nada, quería agregar esto también que me preguntaron sobre estas cosas del Dota Plus a lo que están averiguando dice que van a agregar nuevas cosas, como creo que nuevos sets o no sé qué van a agregar, han agregado esto de los sonidos, pero no es tan cool que digamos al único que me gusta es el de acá del llorón, pero la verdad después de los otros nada creo que van a agregar más sets a lo que he leído, no sé si es 100% seguro pero creo que sí, van a agregar más sets y también los tips de esos del Dota Plus, creo que son 6 tips diarios ¿puedes dar 6 tips diarios? ¿6? sí, creo que son 6, si no me equivoco espero no equivocarme, creo que sí, son 6 y al tú dar los tips no te quitan fragmentos, así que los das y te dan y no te quitan fragmentos y nada, solo quería agregar eso porque hay mucha gente que me pregunta sobre eso y como ya les dije, sí se puede sacar el estilo número 2 y nada lo que también quería agregar es que por la razón que no estoy subiendo los vídeos a puntual porque para los que me sigan nuevos en el canal, yo subo dos vídeos por semana un vídeo cada cuatro días o cada tres días y no estoy subiendo por algunas razones que tengo y quizás les cuente en un vídeo, pero más adelante así que nada, les dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.